¡Aplástenos! ¡Háganos sufrir! ¡Cobraré la recompensa por tu cabeza! Ejecutando presentación dramática, los mejores héroes de la galaxia, sus peores enemigos, todos compiten en crear el combate vegetal. ¡Aplástenos! ¡Mirión que sé cómo acabar con esto! ¡Objetivo reconocido! ¡Mirión que se vea! ¡Mirión que se vea! ¡Suscríbete! Una trágica pérdida para el lado luminoso. Objetivo identificado. Están a punto de comenzar. ¡No vas a mí! ¡No vas a mí! ¡No sale que funcione! ¡No parte! Se esperaba mucho que... ¡No! Objetivo alcanzado. ¡No te regalas! Objetivo detectado. ¡No~! ¡No! ¡No... ¡No! ¡No...! ¡No va! ¡Nova! 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 ¡Not ta pat供... la violencia webvern Flash! ¡Ejerc感じando objetivos. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.